Estamos de regreso en este subespacio de novedades en el nuevo diario. Y como bien dijimos al inicio, nosotros tenemos un contenido muy variado y tenemos invitados especiales. A mi lado me encuentro con Rosanna Santana, la encargada y representante de la Fundación Yo También Puedo, que tiene un evento muy importante para toda la familia y ella nos viene a hablar de ese evento. Así que, Rosanna, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y para nosotros este espacio nos ayuda a promover más que nada la inclusión. Todos nuestros eventos como institución llevan ese lema. La Fundación Yo También Puedo es una fundación que trabaja la inclusión de personas con discapacidad y dentro de ella tenemos diversos programas y uno de ellos es la música, el arte, eventos como este, que es tan especial para nosotros como el Yo También Puedo PES, que es un evento inclusivo para toda la familia. Quizás podríamos confundir que es un evento de inclusión solo para personas en situación de discapacidad y que va. Es para que toda la familia se sienta incluida en un espacio que hemos pensado y diseñado directamente para todos. Envejecientes, personas con discapacidad auditiva, física, vamos a decir que algún síndrome de Down, autismo y demás. Es decir que nosotros no tenemos exclusión para nada. Y lo tenemos este fin de semana, el día 2 y 3 de diciembre, dándole la apertura a la Navidad. Van a haber muchas cosas chulas ahí, pero también celebrando el Día Mundial de la Discapacidad. Y qué mejor manera que celebrarlo con todas las personas que nos necesitan y que velamos porque ese derecho se siga promoviendo. Muy bien, Rosana. Yo entiendo que ustedes están haciendo un gran trabajo porque la discapacidad, el autismo, el síndrome de Down, todo este tipo de cosas. Ciertamente siempre como que falta hablar más de ello, darle cabida a más personas y más familias que tienen miembros de su círculo, de su núcleo familiar con estas discapacidades. Y hoy en día que el autismo también, por ejemplo, hay más personas diagnosticadas, más niños con este mal que afecta a tanta población. Pero esta actividad viene para hablarnos de algo importante y es que todos podemos estar incluidos. Es un evento sumamente familiar. Háblame del día entero o esos dos días porque también es sábado y domingo. ¿Cuáles son esas actividades que vamos a tener? Tengo entendido que tienen un musical. Cuéntame de todo. Tenemos un musical que se llama Escucha Mis Sueños y es algo súper especial para la fundación porque incluso fue el primer musical que hizo la fundación hace más de 10 años donde los actores, ¿sabes quiénes son? Personas en situación de discapacidad, la mayoría de ellos. Y entre otros, actores del medio que nos han apoyado por muchos años en esta institución. ¿Y qué pasa? Pues el musical creció y los actores de eso hace 10 años son los mismos hoy. Y yo quisiera que ustedes puedan ir y ver y disfrutar cómo estos chicos se han aprendido su libreto en un 2x3, lo que nos costó quizá antes 8 meses, ahora nos costó 3, porque tienen una agilidad que los ha llevado a crecer dentro de su condición. Y tú mencionabas algo muy interesante, el tema del autismo, y lo voy a aclarar aquí. En nuestro país existe una estadística de un 12.3% de personas con discapacidad. Eso es lo que nosotros sabemos. Todo aquel que quizás por no tener la información correcta, cuando llegan a su casa y se usa el censo y se le pregunta, ¿tiene alguien con discapacidad aquí? No, no, yo tengo un hijo enfermo. Porque no conocen lo que es realmente una condición. Es decir, que me atrevería a decir que ese número va mucho más allá. Y en el festival nos damos cuenta, nosotros en nuestra versión anterior recibimos aproximadamente 4,000 personas. Tenemos en nuestros programas personas con discapacidad que nunca han asistido a una fundación y que somos su primera cara. Personas adultas con 20, 30 años, y tú te preguntas dónde estaban en toda la otra parte de su vida. Y en este festival queremos conmover a la sociedad dominicana de que sí se puede y de que yo también puedo estar enfocado en hacer posible lo imposible. Y que podamos ver desde otra perspectiva, sin pena, lo que es disfrutar en familia sin ninguna barrera. Porque siempre lo decimos en todo nuestro programa, la discapacidad no es el problema, es la barrera de la sociedad. Y mientras más eliminamos esas barreras, entonces la discapacidad va a dejar de ser una novedad o va a dejar de ser un tema, va a ser parte de nosotros. Qué lindo, de verdad que vale la pena escuchar y hablar un poquito de este tema a propósito de que ustedes están promocionando el evento y de que se celebra o se conmemora el Día de la Discapacidad, pero es interesante porque tú lo acabas de decir, quizás hay muchas personas que tienen ciertas discapacidades y no lo reconocen, no lo saben, no están informadas, o lo dejan pasar desapercibido, mira, él es especial y ya, o mira, no, qué sé yo. Pero es que es importante hablar de estos temas, así que de verdad, cuéntanos un poquito dónde podemos encontrar las boletas y todos los detalles de dónde podemos encontrar las boletas y dónde las redes sociales de ustedes también para buscar todas las informaciones. Pueden entrar a Yo También Puedo Fest, ahí van a encontrar toda la información en nuestro Instagram. Las boletas están en web, tenemos dos modalidades de boletas, unas que cuentan $1,500 pesos, que tienes acceso tanto al musical como al festival y otras que cuestan $1,000 pesos, solo para el festival. Desde las 10 de la mañana, ambos días, sábados y domingos, van a disfrutar en el Parque Iberoamérica de todo un recorrido de fiestas y de estrellas, porque desde que inicias ya es una experiencia vivencial. Van a tener la tienda de Yo También Puedo, donde ahí van a poder conocer lo que nosotros como fundación venimos haciendo. Van a tener slime, van a tener food truck con diferentes empresas de comida, van a tener experiencias sensoriales. Te digo que cuando entras, desde que pasas por ahí, respiras inclusión. Y eso es para toda la familia, todas las edades. Los niños menores de dos no pagan, así que quien tenga bebé también puede acceder. Y nosotros lo que queremos es que puedan disfrutar de una manera diferente lo que es la inclusión. Empecemos a vivirla y a festejar con ella y a verla desde la otra cara de la moneda, que muchas veces no nos permitimos. Bueno, Rosenda, muchísimas gracias por habernos acompañado y hablarnos de este evento tan bonito y tan importante. Las redes sociales de ustedes van a poder conseguir toda la información de este evento para toda la familia en el que ustedes están invitados desde ya. Así que una bendición poderlos tener y que alcen la voz por quienes no pueden. De verdad que sí. De esta manera nos vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos mucho más de novedades.